En vivo y en directo, Zona Ita, en Ramada, Jennifer Villamayor ya nos cuenta qué está pasando allí adelante. Carlos, compañeros, fíjense en la fila de los camiones de gas que están parados aquí en la zona de Puerto Inramada. Aparentemente ellos están teniendo problemas con el tránsito y exigen una pronta solución, pero ya vamos a acercarnos a los camioneros que justamente se encuentran aquí para comentarnos cuál exactamente es el problema que ellos están teniendo. Me acerco al señor Mario. Señor Mario, ¿qué es lo que ustedes están pasando en estos momentos aquí en la zona de Puerto Inramada? ¿Qué está pasando con los camiones? Y ahora empezamos con este problema que amaneció acá, el letreo de prohibidos camiones pesados, que era nuestra ruta hace años, que ahora se cerró y no podemos más salir de Itán Ramada para Villa Elisa. Nosotros tenemos una hoja de ruta que nos hace cumplir ese tramo y cerrándonos el paso, acá nos imposibilita, nos habilitan otro camino más adelante, pero es un camino vecinal en donde todo el trayecto tenemos problemas con los vecinos y queremos que se nos vuelva a habilitar este camino que sale acá al costado del cementerio Lambare. ¿Hace cuánto que colocaron el cartelito este de prohibidos camiones pesados? Y no hace mucho, no hace mucho porque nosotros no viajamos todos los días, nosotros ahora nos encontramos con la sorpresa de eso y los compañeros que ya vinieron nos comentaron que tenían multa, que más adelante pusieron cámara con fotomulta para poder evitar que el tránsito entre por acá, el tránsito de vehículos pesados. Mario, ya nos comentabas también que esta ruta era utilizada por bastante tiempo ya por ustedes y ahora es más que están teniendo este problema. Así mismo, esta siempre fue la ruta habilitada, inclusive todos los caminos más adelante se cerraron, este se habilitó para ese, porque es el único camino, si te das cuenta, en donde nosotros podemos salir del puerto y si viene algún otro camión nos podemos cruzar porque es ancho. En el otro camino que está ahora mismo habilitado no nos podemos cruzar con otro camión, si viene, se queda, no podemos girar, tapamos todo el tráfico y ya salen los vecinos y ya se arma la película. ¿Ustedes tienen como destino Villa Elisa? Villa Elisa, y está en Ramada Villa Elisa, nosotros tenemos que hacer el tramo. Y ahora si te das cuenta no podemos cruzar, no podemos salir, no sabemos por dónde hacer el tramo, porque si hacemos el tramo acá de hasta Félix Bogado, ya salimos ya en otro municipio, que ya no nos corresponde, ya es nuestra hoja de ruta. ¿Yere Paite? Los Yere Paite y ahí tenemos un problema, un inconveniente con un motoqueiro, un accidente, no nos va a reconocer seguro, no nos va a reconocer mucho menos la municipalidad y no podemos, nos dejan con las manos atadas ahora. ¿Ustedes realizaron los reclamos correspondientes? ¿Preguntaron qué es lo que está pasando? ¿Si podrían tener alguna solución? Sí, llamamos a la municipalidad de Lambaré, que nos dijeron que corresponde a Asunción, y la municipalidad de Asunción, que corresponde a Lambaré. Bueno, ya se pasan las pelotas porque este tramo, el camino vecinal ya es problema de Lambaré. Pero acá donde pusieron este es Asunción y no nos dan una solución, se pasan las pelotas entre las municipalidades. Ahí está, compañeros, lo que nos menciona Mario, el representante de los choferes que transportan estos camiones de gas. El problema está en que ellos exigen una hoja de ruta definitiva por la cual ellos puedan pasar. Este camino que nosotros vemos, en donde está el cartelito de prohibido camiones pesados, era un camino bastante transcurrido por ellos. Dicen que por años utilizaban ese trayecto y ahora le prohibieron la pasada por ese lugar y le habilitaron en otra cuadra, que sería un camino vecinal que ellos no pueden utilizarlo, puesto que el trayecto es muy chico y también muy peligroso, porque tienen problemas ya con los vecinos, que a quienes no les gusta que ellos tomen ese trayecto. Lo ideal sería también averiguar cuál es la postura de las autoridades, del por qué esta decisión de, bueno, detenerlos allí. Sería muy bueno también tratar de detenerlos. Siete concretos que están ahí totalmente varados y es una situación también que incomoda y molesta y reconocía el chofer a los vecinos de la zona. Jennifer. Sí, así es, Carlos. Ellos inclusive ya se acercaron a las autoridades y le consultaron cuál podría ser la solución ante este problema, pero que hasta el momento no obtienen respuestas. Bueno, muchas gracias. Gracias por este contacto. También agradecemos a los conductores ahí preocupados ante esta situación en la zona de Ita, en Ramada. Gracias.